Al final sabes, bailamos muy mal Igual sabes, armamos la fiesta, movemos las patas, corremos las mesas Si bailamos tan mal, ni más ni te cuento el resto Nos quedan las ganas, nos vale una pena, nos sobra mañana ¿Vos qué vas a hacer? Preguntas, yo pido fiado De última siempre lo solucionamos Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Ay, ¿sabes que es así? Seguro que sí Que no estamos todos seguro que no Súmalo otra vez, los cinco palpeso Se anuncian entonces, subemos de vuelta Que traigan la horqueta Ay, ¿qué vas a hacer? Preguntas, pedimos fiado De última siempre lo solucionamos Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy No se escucha nada, una nada triste Parece que nada va a cambiar Apenas se escucha, lejos un murmullo Pero no se alcanza a divisar Suena desde lejos, vientito frescura Me parece que no puedo oír Suenan varias voces, se van acercando Dan ganas de sumarse y decir Suenan todos juntos, no se entiende mucho Pero ya hacen ruido por aquí Las ayuda el tiempo, y las voces muchas Y tan fuerte y todas a la vez Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo Pero hay que ayudar al tiempo No se escucha nada, una nada triste Parece que parece que nada va a cambiar Apenas se escucha, lejos un murmullo Pero no se alcanza a divisar Suena desde lejos, vientito frescura Me parece que no se escucha nada, una nada triste Me parece que no puedo oír Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo Pero hay que ayudar al tiempo Suenan varias voces, se van acercando Dan ganas de sumarse y decir Suenan todos juntos, no se entiende mucho Pero ya hacen ruido por aquí Las ayuda el tiempo, y las voces muchas Gritan fuerte y todas a la vez Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo Pero hay que ayudar al tiempo Yo sé que sabes, tu voz y tu piel Retumba también Retumba también Yo sé que sabes, tu voz y tu piel Retumba también Yo sé que sabes, tu voz y tu piel Retumba también Yo sé que sabes, yo sé que sabes Yo sé que sabes Yo sé que sabes Al final sabés, bailamos muy mal, igual sabés Armamos la fiesta, movemos las patas, corremos las mesas Si bailamos tan mal, ni más ni te cuento el resto Nos quedan las ganas, nos duele una pena